¡Suscríbete al canal! El proceso podría derivar en la suspensión del Estado venezolano de la OEA. En horas de la tarde, el portavoz del secretario general del organismo, Sergio Yelinek, dijo que la Carta Democrática ha sido apoyada y reconocida por Venezuela en otras oportunidades. El presidente Nicolás Maduro rechazó la invocación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Aseguró que el secretario general del organismo, Luis Almagro, persigue una intervención militar extranjera. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayup, aseveró que solo la Cámara de Diputados tiene la potestad para allanar su inmunidad. Un comerciante del mercado de coche fue asesinado a tiros para robarle la moto. El crimen ocurrió en Cuba, Estado Miranda. En Zulia se registró un sicariato en el sector Barrancas del municipio Santa Rita. La víctima fue identificada como Réncito Bar Pérez. En Guarico fueron abatidos cuatro sujetos de una banda criminal liderada por alias El Cabeza. El líder de la organización tenía 14 años de edad. En Táchira, seis muertes violentas se registraron en las últimas horas. Destaca un doble crimen luego de una discusión por rozar el espejo retrovisor de un vehículo. La canciller, Delcy Rodríguez, publicó un comunicado donde rechaza en nombre de Venezuela la invocación de la Carta Democrática Interamericana. La Asamblea Nacional debate a esta hora el interés de la comunidad internacional ante la crisis que actualmente vive la nación. El secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, reveló que la semana entrante se realizará una nueva reunión de mediación entre el gobierno y la oposición de Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Eladio Loizaga, manifestó que su país acompaña la decisión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de activar la Carta Democrática para Venezuela. En Anzuategui, el gobernador encargado, Nelson Moreno, informó que fue arrestado a uno de los autores del homicidio del sobrino del diputado E. Arle Herrera. Henry Ramos Ayup, en nombre de la MUT, denunció que el TCJ emitirá una sentencia en las próximas horas para autorizar al Consejo Nacional Electoral a tomar decisiones con respecto al referéndum revocatorio. Transportistas de todo el país realizaron una marcha para respaldar el gobierno de Nicolás Maduro. La movilización estuvo acompañada por el ministro para Transporte Terrestre y Obras Públicas, Ayman El Trulli. Para el jefe de la unidad, Julio Borges, la invocación de la Carta Democrática demuestra la preocupación que existe en el mundo sobre la situación del país. Según Gilberto Pinto, diputado del PCV, el único organismo internacional al que no le interesa que haya diálogo en Venezuela, es la Organización de Estados Americanos. A juicio de Luis Florido, diputado por la unidad, la activación de la Carta Democrática serviría para solventar la situación que afronta el país. Germán Saltrón, representante del Estado Venezolano para los Derechos Humanos, aseguró que no es factible la activación de la Carta Democrática. A su juicio, Luis Almagro está parcializado contra el presidente Maduro. El director nacional de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, Dante Salvatorelli, calificó de preocupante que las aerolíneas Lufthansa y LATAM anunciaran la suspensión de sus operaciones en el país. El vicepresidente del PCV, Diosdado Cabello, descartó la posibilidad de que se aplique la Carta Interamericana. A su juicio, los representantes de la OEA tienen conciencia de que el país está sometido a una guerra internacional. Jubilados y pensionados marcharon a Miraflores para exigir al presidente Maduro que promulgue la ley del bono de alimentación y medicinas. El ministro de Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, anunció que hasta la fecha han entregado más de 1.037.000 hogares a través de la gran misión Vivienda Venezuela. El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, aseveró que la actuación de dos funcionarios de Polichacao no puede enlodar a toda la institución. Repudió las declaraciones del presidente Maduro tras la intervención técnica de la policía realizada por el SEBIN. El ministro de Petróleo y Minería, Eulogio Del Pino, señaló que la recuperación en los precios del petróleo se debe a una reducción de la producción y situaciones políticas en diversas regiones del mundo. Comerciantes del sector carnicero en Huarico aseguran que las ventas han bajado en 70%. Sostienen que la baja se debe a la falta de producción. El diputado Stalin González pidió al gobierno explicar por qué las unidades de transporte público Yutón son utilizadas para marchas oficialistas. Por su parte, el parlamentario Francisco Torrialba aseguró que el Estado ha sido el único que ha invertido en el sector transporte. En Zulia, la dirigencia del PCV anunció que participarán en la movilización de este miércoles en Caracas para rechazar la intervención de organizaciones internacionales en los problemas del país. La vicepresidenta del Parlamento Latinoamericano Capítulo Venezuela, Marianela Fernández calificó de correcta la invocación de la Carta Democrática por parte del secretario general de la OEA, Luis Almagro. En Cumaná, trabajadores del Hotel Benetur Cumanagoto denuncian que son víctimas de atropellos por parte de la directiva. En Argentina, el presidente Mauricio Macri instó en la aprobación de una serie de leyes que incluye un blanqueo de capitales no declarados de argentinos en el exterior y reformas en el sistema de jubilados. Y en los deportes, Venezuela última detalles de cara a la América Centenario. La vino tinto afrontará su último encuentro preparatorio contra su similar de Guatemala. Amigos, muy buenas noches, hoy en las noticias del entretenimiento les contaremos todo sobre la nueva producción dramática de Benevisión, Entre tu amor y mi amor. Los espero con todas estas informaciones aquí en Estrenos y Estrellas. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Y recuerden, sexualidad y erotismo de la mano de Analicia Alba todos los sábados a las 11 de la noche. Sexo al desnudo por Benevisión.